Gracias. 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 ¿Sabes por qué? Yo te lo diré. Y es un fraude tan grande que hace que las triangulaciones de Piñera sean una estafa de prekínder al lado de esto. Vamos. El TPP11 es un tratado internacional entre 11 países. ¿Ok? ¿Y por qué es tan malo? Porque beneficia pornográficamente a las empresas multinacionales. De las cosas más asquerosas que tiene este tratado es que las empresas extranjeras pueden demandar al estado chileno si es que nosotros íbamos a sacar leyes para recuperar nuestros derechos de agua o no tener más zonas de sacrificio, por ejemplo. Si hacemos cualquiera de estas cosas y las transnacionales ven que sus ganancias pueden ser afectadas, ellos demandan al estado chileno en un tribunal especial internacional que va por encima de cualquier corte chilena. Un tribunal que el 75% de las veces falla a favor de las empresas y los estados tienen que pagar indemnizaciones gigantes. Esto nos pasaría como en México, que una empresa de recibos tóxicos, Tecmec, fue obligada a cerrar porque estaba envenenando a todo el poblado que estaba alrededor. Y la empresa demandó al estado mexicano y el tribunal internacional falló a favor de la empresa. Entonces México le tuvo que pagar a la empresa para que se fuera, para que dejara de envenenar a su gente. Y esas platas de la gente de México. ¿Pero cómo quieres que te pague, wey, si mi hijo está de color verde? Definitivamente no queremos eso. Y lo mismo puede pasar acá si con la nueva constitución queremos recuperar nuestros derechos de agua o acabar con el sistema de las AFP. ¿Salario mínimo? Misma trampa. Sacamos una ley que sube el salario mínimo y zapic. Las transnacionales como, oye flaco, ¿pero qué onda tengo que andar pagando más plata ahora porque tu gente se puso a inventar ley ahí en tu país? ¡Juicio! ¿Tratado Libre Comercio? Esta hueá de Libre no tiene nada. Estos mismos tribunales internacionales que van por encima de las cortes chilenas tienen conflictos de interés porque están constituidos por bufetes internacionales de abogados grosos que si fallan a favor de las transnacionales, cuando terminen su cargo en el Tribunal Internacional estas mismas empresas los van a contratar como su propia defensa en el futuro. Y esta idea es muy atractiva para los abogados del Tribunal Internacional porque estos son juicios pero millonarios. ¿Por qué viva los derechos de los pueblos originarios? Porque mi Lady, mi Lord, como este tratado se pasa por el chico el medio ambiente y es pro extractivismo, los pueblos originarios se pueden ver muy afectados. Y el Convenio 169 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, requiere que los pueblos originarios sean consultados antes de que el país firme cualquier tratado internacional que podría afectar a sus comunidades. ¿Le han preguntado a alguien? No. El TPP11 aprobaría la famosa Ley Monsanto que privatiza el uso de las semillas. La hueá siniestra. Chile ya tiene tratados internacionales con cada uno de estos 11 países. De hecho, es el único de los 11 países que tiene tratados con cada uno de los otros. Entonces, ¿por qué no vienen a vender esta pomada si es que ya estamos cubiertos? Al menos muéstranos alguna cosita que avale que esto va a ser bueno. No han hecho ni siquiera un estudio. Por eso, el Senado no puede aprobar ni votar nunca este tratado. El cual Piñera ya pidió que se discutiera de forma inmediata. Y aunque puedan votar, no debiesen votar. Porque la mayoría de ellos fueron puestos en sus cargos de políticos de forma ilegal. Porque los partidos políticos tradicionales reficharon, revalidaron gente dentro de sus partidos sin el consentimiento de estas personas. Por eso, ahora recién a muchos de los que quisieron dar su patrocinio o firma a un independiente, la página del CERVEL les decía que no se puede porque está afiliado a un partido político. Bienvenido a los refichajes ilegítimos. Y prepárense porque esto les va a dar náuseas. Los partidos políticos por ley tienen que refichar a todos sus militantes que ya están inscritos en el partido. El refichaje se hace para revalidar a los que ya están inscritos en caso de que hayan cambiado de opinión, hayan tenido un accidente o ya no estén ni ahí con ser un partido político. Lo cual es la mayoría de los casos. Esta ley la sacaron en el 2016 y le dieron a los partidos políticos el plazo de un año para revalidar, refichar a sus militantes. Esto podían hacerlo a través de dos opciones. Por clave única, internet o a través de un ministro de fe. Un notario, una persona que trabaja en el CERVEL, etc. Pero pasó que los partidos políticos tenían tan poca representación, tan poca gente que refichar, que reinscribir, que no estaban llegando a la meta. Al darse cuenta de esto, los partidos presionaron al CERVEL y el CERVEL sacó una norma que le permitió a los partidos hacer el refichaje, la revalidación de sus militantes, solo enviando una fotocopia del carné por correo al CERVEL. Enviada por mail. Para. ¿Qué? Si los partidos no llegaban a la meta quedaban obsoletos y tenían que desarmarse por poca representatividad. O sea, hubiesen dejado de existir. Entonces, reficharon, revalidaron gente ilegalmente en sus partidos para poder seguir existiendo. Y también para poder quedarse con la plata. ¿Qué plata? Alrededor de 7 mil millones de pesos repartidos entre todos los partidos políticos. Fondos públicos. Plata nuestra, para ser exacto. ¿Qué forma de verificar una identidad es esa? Es como que yo, en vez de ir a la revisión técnica con mi auto, les mando una foto de mi auto. Lo mismo que tú queráis cobrar un cheque que está a tu nombre en el banco, pero que le envíes al banco una fotocopia de tu carné y ellos te transfieran la plata. ¿Qué banco en el mundo ha hecho eso en la historia de la humanidad? Pero para, ¿por qué existe esa plata? Porque la ley del refichaje salió después de que se prohibiera que los empresarios le dieran plata a los partidos políticos para financiar las campañas de los mismos políticos que después votaban o inventaban leyes que favorecían a los empresarios que le habían dado plata antes. Como es el famoso caso de Corpesca, Penta, SQM... Todos los partidos políticos tradicionales y el director del CERVEL, Patricio Santamaría, que habilitó esta medida y nos paseó a todos en el fraude político más grave que he visto en Chile en este siglo. Este siglo partió el 2000. Patricio Santamaría militaba en la democracia cristiana hasta que Piñera lo designó como director del CERVEL. Ahí tuvo que renunciar por protocolo, por cosas de interés, claramente. Pero la buena onda se mantiene. Hay que destacar que hay parlamentarios que están hoy en el Congreso que recibieron sus cargos antes del 2017, que no son exactamente parte de este fraude de los refichajes. Al igual que algunos partidos más nuevos como el Frente Regionalista no sé qué y algunos partidos del Frente Amplio, que como eran partidos nuevos no tenían que refichar y no fueron parte de este fraude. Aún así, todos ellos saben de esto y no lo han destapado. El tema es que a los partidos políticos tradicionales les dieron ilegalmente plata nuestra. Plata que usaron para financiar campañas de políticos que están hoy en el Congreso. Senadores, diputados, alcaldes, incluso el presidente. Todo esto destapado en una gigantesca investigación realizada por Javier Calzada, que pueden ver su reportaje para CiberChile en la descripción de este video. Ahora, a los constituyentes les dieron plazo de un mes solamente para juntar las firmas, que puede ser solo a través de clave única o llenando una ficha que se tiene que llevar ante un notario. No con fotocopias del carnet. Los partidos políticos tuvieron un año y las mismas facilidades y no llegaron a nada. Como no llegaron a nada, junto con el Cervel Corrupto dieron la mano para hacer los refichajes legítimos y de pasada estafar y escupirle en la cara a todo Chile. Por eso no le pudiste dar tu firma a un independiente. Por eso sale que estás en un partido político. Porque agarraron la fotocopia de tu carnet y te reficharon sin tu permiso. Por eso no debiésemos volver a votar nunca más por ningún partido político. Los medios de comunicación masivos y periodistas tienen que sacar esto a la luz. Los políticos tienen que hacer un mea culpa y reconocer este tema. Y junto con eso replantear todo el proceso constituyente para involucrar más al pueblo. Amigas y amigos, comparten por favor. ¿Algún periodista quiere hacer el reportaje del siglo? Aquí está. María Olivia Monkeberg, ídola. Haz un libro de esto y te ganáis el Pulitzer. Llamo nuevamente a no confiar en la casta política. Y a no votar por ninguna lista de partidos políticos en ninguna elección nunca más. Y a que juntos divulguemos y masifiquemos esta información que será un elemento clave para congelar el TPP11. Sí. Música 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 Música